¿Para qué te vas? ¿Para qué dejar de vernos? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué si nos queremos? ¿Para qué sentir que me muero si te quiero para siempre? ¿Para mí? ¿Para qué tirar al olvido mil recuerdos? ¿Para qué llorar si yo puedo darte todo? ¿Para qué dejar hecho pedazos este amor que no se antoja ver el final? ¿Para qué intentar si jamás me ha caído bien la soledad? Si los problemas los podemos arreglar ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Si tu corazón no tiene ganas de olvidar Si no te interesa conocer a nadie más ¿Para qué te vas? Si te dolerá olvidarme Si no dejarás de amarme Si no quieres irme ¿Para qué te vas? ¿Para qué tirar al olvido mil recuerdos? ¿Para qué llorar si yo puedo darte todo? ¿Para qué dejar hecho pedazos a este amor que no se antoja ver el final? ¿Para qué intentar si jamás me ha caído bien la soledad? Si los problemas los podemos arreglar ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Si tu corazón no tiene ganas de olvidar Si no te interesa conocer a nadie más ¿Para qué te vas? Si te dolerá olvidarme Si no dejarás de amarme Si no quieres irme ¿Para qué te vas?